Hola que tal amigos como están? Me encuentro en Puerto de Nutrias, una de las parroquias del municipio Sosa del estado Varina, Venezuela. Hoy les voy a mostrar este sitio que en algún momento fue un emporio económico del estado Varina y de Venezuela ya que aquí se contaba con el segundo único puerto que tenía el estado Varina. Vamos a conocer también la primera estación de gasolina que existió en todo este estado y muchas cosas más. Yo soy Gianfranco Casadiego y juntos recorreremos los pueblos de Varinas. Puerto de Nutrias está ubicada en el municipio Sosa del estado Varina, Venezuela, a orillas del río Apure. Su nombre se debe a la abundante existencia de nutrias que habitaban los caños de las aguas del majestuoso río Apure. Puerto de Nutrias fue llamada Paso Real de San Jacinto. Era el único puerto pluvial en el río Apure, con ubicación estratégica entre oriente y el occidente de Venezuela. Fue elegida a parroquia civil el 2 de diciembre de 1840. Sus límites son, al norte, parroquia ciudad de Nutrias, al sur, el estado Apure, al este, parroquia Santa Catalina y al oeste, parroquia puerto de Nutrias. Bueno, mis amigos, y aquí está la estación de servicio de la que hablé hace rato. Me encuentro aquí con Moisés Rondón, quien es habitante de Puerto Nutrias, y nos va a explicar un poquito sobre lo que es esta reliquia que tienen aquí en este bello pueblo llanero. Bueno, sí, para mí es un honor y un placer contarles sobre este emporio, ¿verdad?, próspero que tuvo nuestro puerto de Nutrias para la década de los años 20 y 30 aquí de nuestra población. Esta historia de la bomba, ¿verdad?, de gasolina, de gasoil, para nuestro pueblo data de 1920, cuando el comerciante italiano, el señor Tomás Novellinos, que habitaba en este mismo sitio antiguo de nuestro puerto, un comerciante muy próspero, firma para el año 1920 el contrato con la compañía Shells Company y hace ese contrato con esta misma compañía para adquirir a nuestro pueblo una bomba de gasolina, que no simplemente era una bomba de gasolina, sino que fue la primera bomba de gasoil que tuvo el estado de Varina, para ese tiempo, pues, Puerto Zamorano, ¿verdad?, y la tercera en Venezuela. Hacia el sitio hacia atrás está el tanque donde se almacenaba todo el contenido y este era el engranado y esto surtía gasoil a mucha, mucha parte de nuestro estado de Varina, para no decir todo el estado. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos mostrando la historia de cada uno de los pueblos de Varina y de Venezuela. No se les olviden, suscríbanse al canal, denle en la campanita y compartan el contenido para que todos conozcan cada uno de los pueblos llaneros de Venezuela. ¡Seguimos! Puerto de Nuzla llegó a ser el segundo punto pluvial más importante de Venezuela, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fue el primer pueblo de los llanos venezolanos con servicio de electricidad. Una de las que nos encontramos en la iglesia, templo parroquial Nuestra Señora de la Candelaria, tiene mucha historia, pero se resume su historia es aquí, en esta imagen que viene de la iglesia de las Mercedes. Ella llegó un 12 de julio de 1899. En ella reduce toda la fe del porteño y es el patrimonio cultural, religioso de nuestra población. Nuestra Señora de la Candelaria la celebramos el 2 de febrero, su patronal, pero celebramos votivamente su fiesta de llegada el 12 de julio. Hace algunos días atrás estuvimos celebrando 124 años de haber llegado a nuestra población. Bueno mis amigos, y justo al frente de la iglesia católica está la manga de coleo Miguel Sánchez, quien fue un coleador de acá de Puerto Nutria, que fue campeón nacional en los años de 1990. Aquí les muestro su manga de coleo, actualmente pues está con monte porque no se han celebrado recientemente corridas de manga de coleo, pero ahí les muestro para que ustedes conozcan esta instalación del puerto de Nutria. Gracias por su apoyo, no olvides suscribirte en el canal y darle en la campanita para así juntos seguir recorriendo todos los pueblos de Venezuela. Queremos darle un agradecimiento especial a la licenciada Sara Valderrama por toda su colaboración prestada en este documental. Bueno, las tradiciones de Puerto de Nutria, la Cruz de Mayo, que se celebra el 3 de mayo, esta se hace todos los años. Estamos celebrando también la llegada de la Santísima Virgen aquí a Puerto de Nutria, la Virgen de Candelaria. La comida típica del curito, el picadillo, el chiguire, pescado, todas estas cosas. Un saludo bueno para toda la gente de Venezuela, que vengan acá a Puerto de Nutria para que vean las costumbres de acá de nuestro pueblo. Bueno mis panas y mira, una de las tradiciones o de las costumbres que tienen todas las tardes aquí en Puerto de Nutria es sin duda alguna bañarse en su río Apure. Aquí está uno de los brazos de su río Apure y las personas vienen, se entretienen, disfrutan, vienen sus familias y aquí tenemos la gente buena de Puerto de Nutria. Un saludo ahí para la gente de Venezuela pues. Nos esperamos a Puerto de Nutria. La visita y nos esperamos a Puerto de Nutria. Saludos. Saludos. Saludos, Saludos Bueno mis amigos de esta manera hemos llegado al final de este recorrido. Espero que les haya gustado, si les gustó compartanlo para que más personas vean y conozcan los pueblos de Varinas. Para despedir. Bueno, Gianfranco, para nosotros los porteños, en particular para mí es un placer que hagan un documental sobre nuestro pueblo puerto de Nutria, pues invitamos a todas esas personas que se encargan de este tipo de trabajo a que conozcan nuestro pueblo, que en el siglo pasado tuvo emporio tremendo para nuestro estado varina, pues qué orgullo para nosotros los varineses y más aún para el porteño, conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones, y pues les invitamos a conocer Puerto Nutria, que tiene mucho más que para ofrecer, que con el paso del tiempo ha quedado un poco olvidado, pero que tiene mucha historia. Bueno mis amigos, ya saben, suscríbanse al canal, denle en la campanita, nos vemos en la próxima, chao, chao, chao.